Hoy en la mañana me enteré que Oscar Valle, un conocido amigo de nosotros, jinete del tema del ambiente de la jinetidad, se le había prendido fuego a la casa, me traté de comunicar con él, nos comunicamos todos y con mis compañeros conocidos del ambiente también, Tropillero, Ringo, Sain, mucha gente del ambiente de la jinetidad, nos comunicamos y dijimos, che, vamos a hacer algo para los muchachos, así que empezamos a juntar donaciones y yo, bueno, ahí conseguí una cama, un sumido de una plaza y media, conseguimos frazada, estábamos viendo la ropa, hay gente acá, yo te mostré recién acá, tengo una ropa que me ayudó, gente ahí de la forragería del gaucho, el clásico también de Eugenio Pared, que nos ayudó con una sábana, frazada, y estamos juntando de todo, la verdad que se está poniendo lindo y se juntó a cosas bastante, ahora estamos viendo si podemos, no está nada seguro todavía, pero estamos viendo, tratando de hacer alguna destreza creolla, algo de eso medio campero, como para ver si podemos juntar unos pesos, todavía no es seguro, pero estamos viendo de organizar algo así, como a ver si podemos juntar algo para arreglar a la casa, vio que, no sé si vio la foto, está bastante quemado el hollín y todo, y él vivía ahí con su nena y con su madre, así que bueno, estamos en eso. Él tiene 43 de pie, la ropa no sé, pero es de altura mía, va a tener 44, 46 de cintura, no sabría decirte la altura, debe ser un L, un M de camisa de romera, el nene, yo le pregunté, tiene 5 años, me dijo que tiene 30, 31 de calzado, y talle 12, me dijo, de ropa, así que bueno, con eso más o menos estamos organizando a civiles, y así que bueno, la gente está colaborando, la verdad que gracias, le agradezco a todos los que me ayudaron, los que me siguen ayudando, como siempre, que ven mi estado y me ayudan, así que, nada, ahí estamos tratando de ayudarlo a eso, lo importante es que, bueno, tratar de ayudarlo, por el momento con calzado y alimentaria, también me habló alguna gente si tenía un tema de comida, eso sí que estamos viendo también, por ahí capaz que lo llamo con alimentos también.